Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero hablarles acerca de un proyecto que es bien interesante dentro de la línea o la playlist mejor que les he compartido dentro de Cryptonomy en la cual hablamos del ecosistema de Bitcoin. El proyecto del cual les quiero hablar en el día de hoy viene a ofrecer unos servicios bastante interesantes dentro de la blockchain de Bitcoin pero con todas las funcionalidades de los smart contracts de la Ethereum Virtual Machine. Son pocos los proyectos que ofrecen este tipo de alternativas y seguridad por eso me pareció bastante interesante y relevante compartírselos a todos ustedes. Entonces sin más preámbulos antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle ese filo like que tanto le ayuda a la comunidad para seguir creciendo para que esta información de valor pueda llegar a más personas que quieran capacitarse y obtener información de este tipo. Entonces sin más preámbulos, el proyecto del cual les estoy hablando se llama CoreDAO son aplicaciones 100% descentralizadas, aseguradas por Bitcoin y básicamente podemos construir con contratos inteligentes compatibles con la Ethereum Virtual Machine en una cadena de bloques que está siendo impulsada por Bitcoin. Entonces esto es como lo más importante y aquí viene como el consenso de Satoshi Plus. Satoshi Plus es un mecanismo de consenso que permite combinar lo mejor de dos mundos, lo mejor de Bitcoin y Ethereum, usando la descentralización y la seguridad que se garantiza a través de la prueba de trabajo delegada, por sus siglas D.P.O.W., de los grupos de mineros de Bitcoin y la estabilidad, escalabilidad y composibilidad que se logran a través de la prueba delegada de staking D.P.O.S. de los titulares de los token Core. Entonces cuando entramos en materia, esto antes de mostrarlos, esto quiero darles para mí el aspecto fundamental más importante de esta moneda y cómo llegué yo ahí para contarles a ustedes. Como se los he dicho en otros videos del canal, siempre configuro mi CoinMarketCap para poder ver el máximo supply de cada una de las criptos que estoy revisando en mi portafolio. Entonces recuerden que Bitcoin solo van a existir 21 millones de unidades ni uno más y hay en circulación 19 millones 732 mil 475. Deseen cuenta que muchos de estos proyectos no tienen un máximo supply y muy pocos revisan esto antes de invertir en los proyectos. Del proyecto que les estoy hablando hoy, que se llama Core, lo encontramos aquí más abajo y es interesante ver que son pocos los que tienen el máximo supply activo y en el puesto 65 encontramos a Core, 2100 millones de unidades de las cuales ya hay casi mil millones en circulación, un 42.87% en circulación. Y nos damos cuenta que en este momento tiene un precio de 1.37, hoy ha subido un 6.68%, afortunadamente yo adquirí el día de ayer después de esta caída, de esta corrección. No es tarde, recuerden que estos son los proyectos que yo les comparto, son a mediano y largo plazo, no es algo que yo hago para comprar hoy y vender mañana, no funciona así. Siempre trato de ver a mediano y largo plazo, establecer relaciones a mediano y largo plazo con proyectos serios, sólidos, que ofrezcan valor, que añadan valor. Y como recomendación siempre fíjese que el proyecto en el que usted está invirtiendo tenga un máximo supply para que no sea presa de la pérdida de valor de su inversión por la liberación de tokens infinitos. Hay muchos proyectos que no tienen un total supply, un máximo supply definido. Y entonces cada vez que el proyecto quiere puede emitir más tokens, que es lo que hace normalmente la FED. En Estados Unidos cada vez que hay problemas económicos lo que hacen es imprimir más dinero y entonces esto hace que el dinero circulante que está en la calle pierda poder adquisitivo, pierda valor y es un ciclo de nunca acabar que con lo único que están contribuyendo es con crear pobreza y desigualdad. Porque todos siguen trabajando en sus trabajos fuerte, esperando obtener una recompensa y esa recompensa en la calle ya vale menos cada vez que hay inflación. Entonces este es un tip que los invito a que tengan presente. Entonces ya viendo los fundamentales de Core, en el día de hoy subió un 6.36, pero si lo miramos en el periodo de tiempo total, nos damos cuenta que tuvo un máximo histórico de 4.48 dólares por un token Core. Y en este momento se encuentra en 1.4, así fácilmente puede hacer un 4X. 4X, pero como este es un proyecto que hasta ahora está empezando, la invitación es a que usted lo mire a mediano y largo plazo con los fundamentales más importantes. Un market cap de 1.2 billones con el cual se sitúa en el puesto 65 por market cap y por volumen está en el puesto 87 con 69 millones 703 mil 594 dólares transados en el día de hoy. Y eso que ha tenido una reducción de un 17.83% en el volumen. Lo más interesante para mí es que tiene un total y un máximo supply de 2.100 millones, de los cuales ya hay en circulación 42 millones, perdón, 42.87% de estos 2.100 millones de tokens. Aquí podemos ver el sitio web y como les decía es unir lo mejor de los dos mundos de las criptos más importantes que hay en el mercado que son Bitcoin e Ethereum. Eso es lo que hace Cordao, une las dos fortalezas de estas dos megamonedas, megascriptomonedas y le saca un valor agregado y así es como Cordao comenzó con una comunidad en búsqueda de mejores soluciones y eso es lo que queda. Con principios basados en las premisas de Bitcoin e Ethereum, el primer poder proviene de abrazar múltiples ideas y comunidades, lo contrario a que hacen los demás proyectos que solo tomar ganancias y perderse con el dinero y dejar al usuario o al inversor tirado. Entonces, no, aquí se está construyendo una comunidad que tiene más de 266 millones de transacciones en cadena, 2.2 millones de seguidores en la cuenta de Twitter, que ahora se llama X, 253 mil miembros en Discord y más de 5 millones de billeteras activas. Entonces, la comunidad está fuertemente adoptando estos fundamentos de blockchain y construyendo una economía descentralizada que permite comenzar con las comunidades más necesitadas de esta manera es que nace Cord. Entonces, ya dentro de la red de X podemos ver las principales noticias de ver para dónde va, esta cuenta fue abierta en mayo del 2022. Aquí vamos a poder ver todas las noticias actualizadas. Yo quiero mostrarles ya lo que es el back office, cuando uno se conecta. Usted se puede conectar usando varias billeteras. Yo en este momento estoy conectado usando mi SafePal. Usted puede utilizar la wallet de su elección, de su preferencia. Aquí podemos ver las estadísticas de lo que ya hace Core Ignition. Estas son las últimas noticias. La actividad del balance de recompensas. Aquí vamos a poder hacer staking, vamos a poder hacer el bridge para traer recursos o fondos de otras blockchains. Vamos a explorar algunas DApps. Digamos que usted solo está concentrado en Bitcoin e Ethereum. Usted puede aquí mirar solo los proyectos que involucren, por ejemplo, RapidBitcoin. Y estos son los proyectos que usted puede filtrar en los cuales puede participar colocando su Bitcoin en staking, en liquidez concentrada, en estos exchanges descentralizados y trabajar. Para los que quieran que haga un video a fondo sobre estas funcionalidades, me lo dejan saber. Si usted está interesado en manejar alguna de estas figuras de Bitcoin sintético, como RapidBitcoin, como BTCB, BTC.B, o si quiere quedarse en StableCoin, o en otros dos variantes sintéticos de Bitcoin, o la moneda nativa, el token nativo de la plataforma que se llama Core, el cual usted lo puede encontrar en los siguientes exchanges. Lo consigue en Coinbase, en OKEX, en Bybit, Gates, Wobby, Mexi, Bitjet, Bindex, Elbank y Bitmark. Entonces, si usted lo busca enfrentado a Tether, pues estas son las opciones que tiene. OKEX, Bybit, Gates, Wobby, Mexi, Bitjet, Bindex, Elbank, Bitmark y XT. De esta manera, pues usted puede adquirir su token Core, y ya va a poder hacer staking acá. Va a poder utilizar algunos de estos decks. No quiero extenderme en este video, simplemente quería contarles el qué. Si ustedes están de acuerdo y quieren que haga un video explicando cómo sacarle el máximo provecho al cómo utilizar a Core, me lo dejan saber. Aquí también quiero hablarles muy rápidamente acerca del staking líquido que se puede hacer. Podemos mintear los token Core y obtener el token ST Core. Y con ese token ST Core podemos hacer armar otras pools y participar en liquidez concentrada. Este es el Gitbook con el cual usted puede obtener toda la información de las aplicaciones descentralizadas que están siendo aseguradas en la blockchain de Bitcoin y cómo funciona. Para que usted entienda un poco más, les dejo los enlaces en la descripción del video. Sí es importante que usted entienda que este tipo de inversiones no son inversiones en meme coin, no son inversiones que lo van a volver rico de la noche a la mañana. Yo lo invito a que vea esto con dos ópticas. La primera es entender que, primero, se están uniendo a lo mejor de los dos criptos más importantes del top 5 de CoinMarketCap, que es Bitcoin e Ethereum. Se une la fortaleza de la blockchain nativa totalmente descentralizada de Bitcoin con la funcionalidad de los smart contracts y todas estas características que la Ethereum Virtual Machine añade a proyectos que estén corriendo sobre la Ethereum Virtual Machine. Se están uniendo a estos dos mundos para ofrecer valor, ofrecer servicios y, sobre todo, un vehículo que permita a las aplicaciones descentralizadas poder gestionarse de manera segura, rápida, eficiente y escalable. Eso es lo que hace CoreDAO y por eso me parece que tiene un potencial enorme. Aparte de eso, si lo vemos desde el punto de vista como inversión para los que ven este tipo de inversiones a mediano y largo plazo, cuando tenemos un máximo supply definido de 2.100 millones de tokens y apenas un 42% emitido y con un precio en este momento del mercado de 1.37% habiendo corregido un 71.43% desde su máximo histórico de 4.80 dólares, pues son condiciones bastante importantes y favorables para una inversión a mediano y largo plazo. Recuerden que esto no es ningún consejo o recomendación de inversión. Les comparto la información de lo que yo voy investigando, validando y les dejo la inquietud para que usted saque la lupa, mire a fondo, si es algo que se alinea con su perfil de inversor, su perfil de inversionista a la mediano y largo plazo, pues lo va a contemplar o lo va a descartar. Para todos ustedes, muchas gracias, un feliz día, nos vemos en la siguiente entrega y hasta la próxima.